Hola crack sean bienvenidos a Gol México. Jesús Manuel Tecatito Corona habló sobre las críticas que ha recibido con la selección mexicana. El delantero recientemente reconoció que el octagonal resultó más complicado de lo que imaginaban y admitió que fue complejo jugar en el Estadio Azteca en algunas ocasiones. En una entrevista para Fox Sports, Corona habló sobre las dificultades que enfrentaron durante las eliminatorias. Tecatito también admitió que ha sido autocrítico con su rendimiento durante el último tiempo. Tal vez por el cierre de la clasificación que tuvimos, ocurrieron los cuestionamientos, porque fue muy apretada, pero obviamente por los números, porque si uno no realiza asistencias o no mete goles lo van a cuestionar. Y está bien porque soy crítico conmigo, no pasa nada. Uno lo que quiere es ayudar a la selección y a su equipo, dijo Elemento del Sevilla. El jugador también detalló que existen diversas plazas complicadas en CONCACAF como el Estadio Azteca, donde también hubieron problemas para sacar los resultados deseados. Es muy difícil ir a jugar de visitante. Jugar a veces en el Azteca es difícil. Complementó. Un saludo a Alex. Muchos se critican a la Liga MX, pero es muy competitiva. Aquí no siempre es un campeón de los grandes, ni los demás que tienen dinero, como en otras ligas del mundo. Y lo vemos en el Patriot Atlas. Bueno, ayer lo decíamos. Ayer hablábamos con Camilo Velázquez y deseamos que esta final de Patriot Atlas, para los que nos gusta el buen fútbol, no hay duro, pues será un excelente final. Digo, son dos equipos que no bajaron los brazos, son dos equipos que en algún momento fueron parte de algunas controversias arbitrales, pero ahí están en la final del fútbol. Digo, árbitros que se equivocaron en contra de estos equipos y ahí están. Nunca bajaron la cabeza, siguieron jugando disipuladamente, siguieron, mantenieron la línea táctica que les enviaban sus técnicos y me parece que por ahí también viene el éxito de lo que es ambos finalistas, tanto el fútbol como el fútbol. Para mí va a ser una excelente final y tiene toda la razón. Un punto que se nos pasó ayer, es decir, es que no siempre, no necesariamente en el fútbol mexicano llegan a la final, los que no tienen, plata tienen. Que es un mensaje para aquellos que ocupan en Centroamérica, que se dejan de no tener infraestructura y no tener plata, por eso nos juegan con ganas, que nos olvida jugar con garra, porque dicen, no, pero si no tenemos dinero, no tenemos esto, no tenemos otro. Bueno, en México es un ejemplo de eso. Claro está que no podemos controlar tres estructuras del fútbol mexicano, que no es el futuro del fútbol del fútbol americano. Oscar Ortega, saludos, Alex, desde Vistapalapa, la Ciudad de México. Fuerte abrazo para usted, Oscar Ortega, Andrés Abelardo Basulto, otros amigos Alex, le están haciendo la emoción para nombrar al técnico del fútbol. Ayer se lo dije, ¿no? Que solamente eran dos que me habían dicho a mí. Tanto lo de Mohamed, como de profesor de Román. Muchos nombres han salido por ahí, pero le dije a mí, para mí, la Liga Mexicana, sin duda, es la mejor de América. Bueno, y viene por ahí seguidita la Liga MLS. Mucha gente me puede decir, estás loco, Alex, tenés que ver la Liga Argentina. Pero en cuanto a infraestructura se refiere, en cuanto a comercio se refiere, la Liga Mexicana es, by far, como dicen aquí en Norteamérica, por mucho. Una Liga muy organizada. Plácido Domingo me dice, ayer fue la final de la Liga MX Femenil. En serio, hay más calidad que la Liga Tica y Catracha. Esa Liga MX Femenil es muy mala y mi afición tiene. Bueno, a nosotros no nos molesta que nos digan en dónde estamos mal los centroamericanos, mi estimado Plácido Domingo. Si para usted cree que es un insulto decirnos que el fútbol femenil es mucho mejor que el fútbol masculino de Centroamérica, creo que tiene que replantearse algunos pensamientos que tiene su cerebro. Porque a nosotros no nos molesta en lo más mínimo, al contrario. Eh... Esto no nos molesta. Eh, Oscarín, la pregunta es que en Liga del continente no hay corrupción. Es ridículo argumento. Dios por le contestar en la Liga que mejor crecimiento ha tenido. En América es la MX Femenil, mejorando su nivel y se va reflejando la selección femenil mexicana con buenas aplicaciones. De Carlos Andoya, Alex, que tiene el técnico del club Herrera, que es oficial de España, viene a vivir del club europeo. Vamos a hablar de su empresa. Cuando regresemos de explicar a un protagonista del fútbol, Oscar Daniel Rodríguez, me dice, para el que le disfruta del buen fútbol, es un agastajo ver la final del fútbol que no me lo meten en la liga en el estadio. La calidad de jugadores que exporta a Brasil, no la exporta a México, México necesitan extranjeros o... y la liga no prestaría. Eh... vamos a ver. Mientras que los equipos argentinos se han llevado la victoria en seis situaciones, aún así los presuntos han de clasar con el doble de victorias en este torneo. En este torneo. En este torneo. En este torneo. En este torneo de Andoya. Martín, Martín, Martín. Buenas noches. Alex, ¿cómo está? Yo estoy. Porque siempre dicen que tenemos un video. A los mexicanos cuando ganan la copa. El mundo en el 2026. Ahí sigue. Dave, me dice el auto. Le dice el auto. A México les paga el precio alto. A los asesinadores no en el nivel. A los asesinadores no en el alto precio. No y me dice el libro en Facebook. Me dice en Facebook. No se escucha bien. Otro que no reporta. Yo no quiero. Yo no quiero. Gracias por ver el video.